¿Cuál es la mejor financiación en una operación, en un proyecto? ¿Qué os parece que es la mejor financiación? La que gana el proyecto. ¿La que gana el proyecto? Bueno, más. Ya lo hemos leído. Solo había leído la primera. Y solo las muy rápidas y más despiertas, sabéis que pone. Porque tiene mucho plazo, poco interés y muy poco. Según, yo aquí digo, la imprescindible para que nos compren. Es decir, si resulta que el comprador nos dice, te pago al contado, chachi, luego lo explico. Crédito documentario, en fin. La más simple de todas, la imprescindible para que nos compren. Si nuestro negocio no es la financiación. El nuestro inclam, quiero decir. Nuestro negocio es vender. Entonces, cuanto más sencillo sea, mejor. En Guinea nos pagan al contado, ¿no? Tarde, pero al contado. Pues eso. Pues eso. ¿Qué? Que llámalo X. Sí, efectivamente. La menos arriesgada para nosotros. Obviamente, claro. O sea, nosotros podríamos conceder desde Inclan financiación, pero estamos asumiendo un riesgo muy serio. Entonces, pues eso desde luego no. La más barata para nosotros. Porque a lo mejor nos dicen, sí, sí. Pero al 5% de comisión, pues no. La más barata para el comprador. Pero veréis que el orden yo creo que es el correcto. Y la que se pone en marcha en menos tiempo. Hace, cuando yo estaba en Aresbank, año 90, 91, un buen día vino una empresa, que quizá os suene que se llamaba Isofotón, que hacía paneles solares, que en aquel momento se estaba convirtiendo en lo que luego fue, y luego se pegó una bofetada de mil pas de narices, se convirtió en la primera empresa europea de fabricación de paneles solares. Y tenía un proyecto. Tenía el proyecto de electrificación solar de las Islas Galápagos. Pero hay que electrificarlo. Sí, allí hay gente, claro, viven como 70.000 personas. No se pueden poner molinos porque asustan a las aves. Entonces tiene que ser algo discreto. El fuel oil también contamina. Y además hay que llevarlo allí. Está a mil kilómetros de la costa. Con lo cual, electrificación solar de Galápagos. El proyecto me encantó. Empecé a plantearlo desde Aresbank. Luego, en la consultora que montamos, aquella chica y yo, en CFI, pues también nos siguió. Isofotón nos acompañó durante muchísimos años. Nosotros y Isofotón durante muchísimos años. Llegamos a conseguir, para el proyecto de Galápagos, que eran 23 millones de dólares, llegamos a conseguir la financiación del gobierno español. Un crédito FAT 100%. Bien, estupendo. Llegamos a conseguirlo, pero no se llegó a firmar el contrato porque en el último momento hubo alguien en Ecuador que pidió comisiones. Ya cuando en el último momento pidió comisiones. Una comisión que estos dijeron, pues mira, no, en general esto es una salvajada y no puede ser. Y luego pasó otra cosa. Y luego otra, y luego otra. Y un buen día incluso llegó a salir en prensa que Isofotón había pagado 30 millones de dólares de comisiones, el proyecto era 23, por sacar adelante el proyecto. Total, 17 años después, el proyecto no lo habíamos conseguido y se lo llevó la GTZ alemana. Bueno, entonces, por eso pongo la que se pone en marcha en menos tiempo. ¿Se ha hecho? Yo creo que se ha hecho algo, sí, sí. Se ha hecho una parte. No los 23 millones, pero yo creo que una parte sí. Un FIEM, que luego hablaremos de ello, un FIEM es algo que se tarda en poner aproximadamente en marcha, se tarda en poner en marcha un año, desde que lo planteas hasta que lo sacas. Bueno, ahora va a haber una línea nueva, ya hablaremos de ella, que se va a conseguir reducir eso en un par de meses o tres. Una operación vía crédito comprador, pues cuatro o cinco meses no te las quita nadie. Una operación de inversión con Cofides, pues depende de la época del año, pero cuatro o seis meses tampoco te las quita nadie si es para financiación, si es para capital, se te va al año. Todo esto hay que tenerlo en cuenta, porque un crédito documentario, si las cosas van bien en 20 días o un mes, lo puedes tener encima de la mesa. Entonces, bueno, pues la que se pone en marcha en menos tiempo, porque hay veces que el cliente no puede esperar. Formas de pago básicas. Si nos paga el 100% anticipado, ¿qué nos ha tocado? La lotería de San Valentín. Si nos pagan con un crédito documentario, nos ha tocado la once y nos vamos a la playa. Pero si el comprador le convence nuestros equipos y precios, pero resulta que lo que le ofrezco, pues no es suficiente, pues no lo puede pagar, pues entonces financiación y a trabajar. Con los guantes, pico y pala. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!